Tremenda subida, Manu. Sí, brother. Bien, bien, mi amigo. Una hora más todavía. Vamos. ¿Qué tal el premio? Excelente. Dejamos la zona de camping de Okumares. Ya nos estamos regresando hacia Rica Playa. Nos esperan cuatro horas de caminata aproximadamente. Un poco más tal vez. ¿Qué tal el premio? Miren qué ancho es el camino, ¿no? Este puede haber sido un camino inca. Ahí está Pepito. Bebé. Con la justa puede respirar. Va a saludar. A ver. Este es el elefante de valentía. Ah, su madre. Con la justa puede respirar. Cucumares con tumbes salvajes. Que los salvajes se quedaron sin salvajería. ¡Tumbes salvajes! ¿Dónde hemos estado nosotros? ¿Dónde hemos estado nosotros? ¿Dónde hemos estado nosotros? ¿Dónde hemos estado en el Cerro del Ponte? Vamos a caminar regular, ¿ah? Ya, José está hoy. Este José es para todos. ¿Dónde está la respuesta? Está bueno el trip. Aquí nos dirigimos hacia Boacana Carrillos. Pero es esta rica playa. No necesita más. Esto es una madera. Esperadlo, a ver si puedes. Voy a joder. Esperad. Ok. Durísimo. Es una madera, ¿no? Durísimo. 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 ¡Hame努co! 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 ¡Suscríbete al canal!